Si a usted le ha molestado esto, vamos a seguir escuchando declaraciones porque más o menos le dicen que usted es del CNI y que representa los intereses de un partido político. Escuchen lo que dice Rubén Díaz. Y pongo literalmente, obviamente esto no es un mensaje contra los agricultores, sino contra quienes se aprovechan de su desesperación azuzándoles para que actúen de esta manera violenta y reflexiva, y que los disturbios sean cosechados electoralmente por sus pagadores. Y coge el señor Alvise Pérez y le dice a su comunidad de medio millón de personas que yo acabo de acusar a los agricultores y ganaderos que se están movilizando y dejando el culo en las calles de tentativa de homicidio y de buscar el caos. No, Alvise Pérez, tú lo sabes muy bien, aunque manipules, te dediques a hacer esto todos los días. Además de avetar y a intentar que las cosas no vayan por el camino a solucionar los problemas, sino intentar desde detrás siempre, tú desde detrás, desviar la atención, manipular y redirigir con tus amiguitos del CNI. Te acuso a ti de estar aprovechándote de la desesperación de los agricultores y de los ganaderos para que no luchen realmente por unas reivindicaciones que salvaguardarían su porvenir y dirigirlos contra el gobierno. Tú, Víctor Quiles y esa gente que estáis ahora haciendo un llamamiento a través del 6F, de Lola Guzmán y de vuestro abogado, que la gente vaya a Ferraz y a que vayan a Ferraz, que dirijan esto contra el PSOE, contra Sánchez. Porque dentro de 10 días hay elecciones en Galicia y después hay europeas. Y a una mala, por supuesto, lo fundamental, lo que pongáis, que haya mucha caos, mucha gresca. Aquí tiene, el señor Rubén Gisbe, tiene un teléfono de aludidos por si quiere llamar e intervenir. Pero bueno, tiene usted la palabra porque me tiene que explicar eso, que usted es del CNI, pero la policía la palea y luego trabaja para otros partidos políticos para que ganen las elecciones. Yo soy del CNI, pero hay informes del CNI que llevan a la Audiencia Nacional para que a mí se me imputen hasta 6 años de prisión por presunta revelación de secretos oficiales de Estado. Es increíble, es que es increíble. Pero bueno, que insisto, que es como esto, todas las mentiras que este caballero está... Es que esto ha pasado en otros países, insisto. Por eso intento no darle pabulo a este caballero que arremete contra todos, que arremete contra Vito Quiles, que arremete contra todos aquellos que intentamos de alguna forma... Para él, Daniel Estevez se ocupa también muy malo. Bueno, hay una serie de creadores de contenido masivo y una serie de personas de la sociedad civil que conseguimos ponernos de acuerdo y no pelear en absolutamente todo. Y luego hay una persona que se lleva mal con todo el mundo y que cree que todo el mundo es su enemigo y que el único bueno y santo es él. Yo lo lamento mucho, don Rubén. No voy a estar constantemente hablando de usted y desmintiendo todas las infamias que usted... Me achaca. Yo solo digo que muchos de los miembros de Junta Democrática, que muchos son amigos míos, que estaban ahí a mi lado y que fueron brutalmente apaleados por la UIP, no han merecido su condena y no solo eso. Ellos mismos en algunos comentarios en el propio hospital decían oye, a ver cuándo este tío sale ya de Junta Democrática porque somos gente muy válida, trevijanistas, que además consideramos que la partidocracia es un verdadero problema, que es lo que yo también defiendo, que la partidocracia en este país es un problema y que el PP y el PSOE han carcomido las instituciones que ni siquiera terminaban de ser democráticas con la transición española y que tenemos que estar unidos, no porque haya un hombre que se le ha subido el cargo a la cabeza. Es que esto pasa muy infrecuente, subes el cargo a la cabeza, soy don presidente de Don Rubén Gisbert y oye, mira qué importante y qué guapo soy. Oye, pues muy bien, si es que yo no me meto con él. Joder, intento defenderme lo mínimo posible porque es que ya me da hasta apuro.